¡Let's go! Sí, en primer lugar traje muchos productos porque normalmente pasa esto, llegamos a una tienda de suplementación y vemos una gran cantidad de productos, colores, incluso unos botes muy grandes y ya pensamos en físico-culturismo, en cosas un poquito más avanzadas y lo cierto es que son productos diseñados para lograr un mejor rendimiento, solo es importante saber cuáles son los que te convienen a ti y estar bien asesorado. O sea, ¿hay para marcar, para quemar grasa, para platicarnos un poquito de toda la gama? Sí, para clasificarlos un poco hay productos que son vitaminas, simplemente vitaminas que necesita el cuerpo, hay productos enfocados a bajar de peso que son los quemadores de grasa, las carnitinas, el CLA, hay productos que te ayudan a conservar la masa muscular a que no te desgastes tanto como son la glutamina que es uno de los aminoácidos más importantes, los aminoácidos como tal y la proteína en polo también te ayuda a conservar lo que es masa muscular. Y hay productos que te ayudan a aumentar el rendimiento como son los pre-entrenadores, la creatina y otros productos un poquito más avanzados como los precursores de testosterona o hormona de crecimiento. A ver, vamos paso a paso. Primero, creo que somos más, y me incluyo, los que queremos quemar grasa. A ver, de entrada, ¿qué tenemos que buscar? Como dices, hay 30 mil cosas. Sí, mira, aquí hay una gran variedad, los que son productos para quemar grasa están como este producto, este por aquí, esos son quemadores de grasa, está el CLA y por ahí puede que haya una carnitina, aquí está la carnitina. Escuchemos mucho de la carnitina, ¿para qué sirve? Sí, la carnitina lo que hace es que te ayuda a transformar la grasa que tienes almacenada en energía para utilizarla durante el entrenamiento, ¿ok? Es un producto no tan fuerte como los quemadores de grasa, pero que también te ayuda a alcanzar ese objetivo. Y con una asesoría adecuada incluso puedes combinar varios productos. Es bien importante no abusar de estos productos, porque a fin de cuentas todo en exceso es malo. Y también saberlos combinar, hay personas que son hipertensas, hay personas que son diabéticas, entonces tienen que tomar en consideración todos esos aspectos a la hora de comprar un producto. Y no simplemente porque a alguien le funcionó yo voy a comprar el mismo, porque por salud puede que no lo podamos consumir. O sea, estar asesorados, acercarnos a alguien, preguntar, que evidentemente tenga conocimientos de nuestro estilo de vida y de esta manera que haya una recomendación específica. Así es, traten de buscar empresas que ya tengan tiempo en el mercado y que no sean solo comerciantes de los productos, sino que los hayan aplicado y que sepan en realidad su composición y para qué funciona el mercado. A mí siempre me ha dado mucha risa y tengo que decir estos botes, yo decía, bueno, los dedos, pues el tamaño del bote, ¿cuándo se va a acabar uno de estos? Pero a ver, platícame, ¿esto qué es, por ejemplo? Bueno, estas son proteínas en polvo. Normalmente las proteínas en polvo vienen en botes grandes porque traen muchos servicios, ¿ok? Y hay unos más grandes, más exagerados todavía, que no los quise traer para no asustarlos a ustedes, que son los ganadores de peso. Es bien importante en la proteína que distingue que hay productos para ganar peso y hay proteínas limpias que solo contienen proteína. Entonces el objetivo de ellas es construir masa muscular, que a fin de cuentas la proteína es el nutriente que te ayuda a construir músculo, ¿no? Entonces básicamente la proteína en polvo la puede consumir alguien que quiera bajar de peso o alguien que quiera aumentar de peso. Solo saber cuál es la que están seleccionando. Entonces para ello les recomiendo que se vayan a la tabla nutricional y verifiquen la cantidad de carbohidratos y la cantidad de grasa que contiene el producto. Ese sería el secreto para determinar cuál nos funciona. Sí, digamos así que a grandes rasgos esa es la manera de clasificarla. Si es de bajas carbohidratos, de medios carbohidratos o alta en carbohidratos porque a fin de cuentas todas tienen una buena porción de proteína. La suplementación me acompaña evidentemente del ejercicio y de una buena alimentación. O sea, no es mágico esto que lo tomas y... Sí, yo siempre, muchas veces las personas queremos vernos como, no, yo me quiero ver como ese de la revista, etc. Y la realidad es que sin suplementación es muy complicado porque básicamente estos productos están diseñados para lograrlo. Ahora muchas personas que se acercan conmigo me dicen, oye pana, y si me voy a tomar estos suplementos, pues cuántas veces a la semana puedo tomar alcohol, etc. Y yo lo que les sugiero es que si ya están haciendo el gasto en primera instancia por los suplementos y luego ya le van a, digamos así, a aportar al cuerpo esta cantidad de productos, no lo combinen con alcohol o con otros productos que tenga que procesar el cuerpo porque a fin de cuentas todos lo hacemos por salud. Entonces estamos arriesgando un poquito nuestra integridad con esas combinaciones. Hombres y mujeres, esos productos. Sí, los productos sirven para hombres y mujeres, de hecho hay productos específicamente más diseñados para mujeres, otros para hombres, pero en general todos funcionan para los dos géneros. Bueno, lo más importante, recuerde siempre, es la salud de por medio, el acercarnos a alguien que sepa, que nos pueda diseñar un plan de alimentación acompañado de la suplementación, pero sí con mucho cuidado, no tenerle mucho respeto, como ya dices tú, a lo que le estamos metiendo a nuestro cuerpo. Sí, es importante, un caso real que yo supe fue una persona que estaba consumiendo un quemador de grasa o un producto para bajar de peso y como a los 20, 21 años casi sufre de un infarto, porque lo consumió durante dos años seguidos. Entonces es demasiado tiempo consumiendo un producto que te va a acelerar. Yo sugiero siempre en todas las suplementaciones, incluso en lo que yo aplico, máximo suplementarse por tres meses, luego descansar un mes, incluso en ese mes hacerse un examen médico para ver cómo está repercutiendo esa cantidad de suplementación en nuestro cuerpo. O sea, desintoxicarte en este mes. Digámoslo así, es una manera de llevar un control, pues, o sea, que no te entusiasmes porque sí vas a ver cambios al momento de usar suplementos y no te entusiasmes en estar todo el tiempo utilizándolo. O sea, hay que descansar, hay que ver cómo está tu cuerpo, cómo estás reaccionando a tu cuerpo, y si esto no te está trayendo ninguna consecuencia, pero mientras lo estés haciendo de manera controlada, los beneficios van a ser considerables. Muy bien, bueno, creo que ya aclaramos algunas dudas al respecto, gracias a la gente que está constantemente interactuando con el PAN en la página de Facebook, y lo más importante de eso es resolver dudas y aprender y crecer todos en el tema de salud, de ejercicio, y qué es lo más importante, mente sana en cuerpo sano. Así es, panita. Señor. Señor. Buenos días. Empezando una semana mundialista, ya viene el mundial. ¿Y de qué platicamos el viernes? Yo creo que el viernes estaría bien que habláramos de unas botanitas saludables, ya que viene tanto juego a media tarde. ¿Y se puede? ¿Sí se puede? Sí se puede, aquí vamos a traer algo bien interesante. Bueno, habrá que echarle un ojo, los dedos el próximo viernes, panita. Gracias. Vamos a continuar nosotros con más.